Faltan 138 días para que comience el levantamiento de Información de Población y Vivienda 2020 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Será del 2 al 27 de marzo del 2020. El censo permitirá conocer cuántos y cómo son los que vivimos en México, así como el número y características de las viviendas en que habitamos. Esto se dio a conocer mediante una videoconferencia que efectuó esta dependencia a nivel nacional y que se replicó en instalaciones del INEGI en Chetumal. De acuerdo con información publicada en la página del INEGI, en el estado de Quintana Roo, en el último censo realizado en 2015, se dio a conocer que habitan la entidad 1.501.562 habitantes. El municipio de Benito Juárez cuenta con el mayor número de habitantes, con un total de 743.626, seguidos de Otompe Blanco y Solidaridad. El nuevo censo 2020 permitirá tener nuevos datos y cifras, ya que evidentemente es variable y cambia día con día debido a la llegada de decenas de personas a vivir en la entidad. Informo para Luces del Siglo, Laura Cruz.